Muy buenas tardes. El gobierno socialcomunista sigue lo suyo, sigue en contra de la monarquía. Y la última ya es tremenda. Ahora dicen que hay que controlar los actos del rey Felipe VI, que hay que mirar los discursos, que a ver qué va a decir. Bueno, esto ya es el remache. O sea, nos vemos todavía que este año el discurso de Nochebuena, el discurso del rey, igual está producido por Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Porque vamos, esto es, o sea, ya es lo que nos faltaba. O sea, a este punto estamos llegando. Pero claro, ¿quién tiene la culpa de todo esto? La tiene ni más ni menos que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el que no podía dormir con los potenizos, con los separatistas, con los filotarras, pues está en manos de estos señores. Y a Pedro Sánchez está claro que la droga del poder le coloca muchísimo. Y ahora mismo su capacidad de pensar es cero. Y se está dejando mangonear por esta auténtica ropa de adales, de chavistas, de expropiadores, de saqueadores. Porque lo que están saqueando aquí es la democracia. Ni más ni menos. Pero repito, ahora lo que quieren es fiscalizar los discursos y los actos del rey Felipe VI. Esto. De verdad, sinceramente, nos hemos coronado. Mejor dicho, Pedro Sánchez se ha coronado. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz domingo.